Fíjese que en el marco del Día Mundial del Reciclaje, el municipio de San Antonio dio el vamos a la cuarta campaña de reciclaje de residuos electrónicos, la cual se extenderá hasta el próximo 24 de mayo. En el marco del Día Mundial del Reciclaje se llevó a efecto un punto de prensa en Cerro de Leir, a la cual concurrieron dirigentes del sector, el encargado de responsabilidad social de Puerto Panul, Pedro Rojas, el encargado de medio ambiente del municipio porteño, Francisco Valenzuela, y el alcalde de la comuna, Omar Vera Castro. En la ocasión se dio a conocer el inicio de la cuarta campaña de reciclaje de residuos electrónicos, y que se extenderá hasta el martes 24 de este mes, y en la cual participarán diferentes sectores de Cerro Alegre, tales como Población Santa Laura, Población Fiscal, 21 de Mayo, El Coral, Ampliación Santa Laura, Punta de Diamante, El Faro y O'Higgins. Invitando a nuestros vecinos de Cerro Alegre, de la Junta de Vecinos que están en el folleto, a participar. Del 17 al 24 vamos a reciclar en los puntos de las sedes sociales. Además, y por segundo año consecutivo, 15 establecimientos educacionales que cuentan con certificación ambiental participarán de esta iniciativa. Esta es la cuarta versión de esta campaña de reciclaje de residuos electrónicos, que partió por una inquietud de nuestros vecinos, de la comunidad aledaña, y nosotros ya lo tomamos como algo característico, es un trabajo conjunto, mancomunado con los vecinos y coordinado con la DIMAO, la Dirección de Medio Ambiente y Ornato de la Municipalidad de San Antonio, para lo cual nosotros hacemos una recolección de todos estos elementos en desuso. Cuando se unen estos esfuerzos y estas voluntades, indudablemente podemos contribuir al bienestar, la calidad de vida y la felicidad de nuestra comunidad. La campaña que finaliza este martes 24 en el front y del edificio consistorial espera reunir gran cantidad de equipos en desecho, como lo es el caso de televisores, equipos de música y todos aquellos aparatos en desuso que habitan en nuestras casas, y que tarde o temprano pasan a constituirse en un peligro para nosotros mismos.